Está con nosotros el subcomisionado Manuel Bonome de la DIJ. Pues para darnos recomendaciones, tips, se acerca ya el Black Friday, que es donde, pues, en los últimos años, por tradiciones, cuando más se venden y más se utilizan este tipo de tarjetas. Bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días. Ante nada, un saludo a todos los televidentes por parte de la Policía Nacional y de nuestro director general, Omar Pinsún. Bueno, mire, las actividades comerciales son a diaria, la próxima semana tenemos una actividad comercial que se llama Black Friday o... El Viernes Negro, ¿no? Definitivamente, esa actividad económica se va a incrementar en esos días. Y, en realidad, los compradores deben tener mucho cuidado con el manejo de su tarjeta de crédito y también con su efectivo. ¿Y la de débito también? También la de débito, también. Sí. Usted me mencionaba hace un ratito que el tema este de las bandas que operan y que cloran tarjetas como que ha disminuido un poco. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha podido lograr al respecto? Bueno, nosotros tenemos la satisfacción dentro de la División de Fe Pública de haber realizado una serie de investigaciones que nos han dado resultados positivos en el sentido de haberse articulado grupos que se dedicaban a estas actividades, principalmente de clonación de tarjetas. Está compuesto por colombianos, venezolanos, fundamentalmente. Nuestra delincuencia criolla empieza también a derivar hacia copiar modelos delincuenciales referente a esta modalidad delictiva. ¿Se han detectado bandas locales en este tipo de...? No bandas, sino grupos. ¿O grupos? Grupo de personas que han intentado, pero la hemos desarticulado. La última desarticulación la hicimos en Brisa del Golfo, donde habían panameños también involucrados. La semana pasada también hicimos una prensión, la semana antepasada hicimos también una prensión de un individuo que se estaba dedicando ya a fondo a esta actividad y también fue sacado fuera de circulación. ¿Qué tipo de equipo utilizan ellos para uno tener algún tipo de sospechar en caso tal, no? Sí, mire, es un equipo que se puede comprar con facilidad a través del internet, desde impresoras de alta capacidad, procesadoras también de las bandas digitales de la tarjeta de crédito, como también computadoras, pues, donde se envía la información a otro destino, porque la información en cuanto a la clonación no la utilizan directamente en nuestro país, sino viaja a otro destino, a otros países cuyas compras se realizan. Esas tarjetas son vendidas. Las personas que la compran entonces la utilizan, por ejemplo, en Colombia, en España, a donde sea el contacto del destino y del delincuente que tenga con ese destino, ¿no? O sea, que yo puedo tener una tarjeta que me emitió un banco aquí en Panamá y de repente la utilizan en Europa. Salta la transacción en Europa. Puede saltar la transacción en cualquier país fuera de nuestro territorio. Ahora, la mayoría de los bancos tienen un sistema de notificación de transacciones que se registran a través del correo electrónico. O sea, la notificación llega a muchas... a mí me llegan, por ejemplo, cada vez que utilizo mi tarjeta de crédito, enseguida me reporta al banco su tarjeta fue utilizada en tal lugar por la cantidad X. De hecho, una vez pude detectar la clonación de una tarjeta que me hicieron aquí en Panamá. Sí, hay bancos que dan ese servicio a los clientes, es cierto lo que usted dice. Y ese servicio es una alerta para tratar de, inmediatamente, haya sospecha de un fraude con su tarjeta de crédito, llamar a la entidad bancaria y suspender la transacción. Retomando la pregunta anterior suya referente a si ha disminuido este tipo de delito, creo que un 40%. ¿Y por qué ha disminuido? Mire, la tecnología ha contribuido aquí y los bancos se han fortalecido referente a emitir tarjetas con chip. Han redoblado esfuerzos en temas de seguridad. Exactamente, en temas de seguridad ya está circulando la tarjeta con chip y esta tarjeta, el chip, la información está encriptada. O sea, ya es más difícil clonar una tarjeta de crédito. ¿Son todos los bancos o se están agregando poco a poco? Casi todos los bancos y van poco a poco, pues, dentro de la capacidad de su planificación referente a la entrega de la tarjeta a su cliente. Por otro lado, quisiera también hacer énfasis en la tarjeta de débito. Siguen dándose casos de clonación de tarjeta o de mala utilización o de uso indebido de tarjeta de débito y de crédito. Y esto estriba directamente en la confianza de los cuentavientes con tercera persona. Por ejemplo, encontramos nosotros entre hermanos, entre novios, entre parejas que facilitan los números de PIN o facilitan la tarjeta para hacer las transacciones con primer favor, ame el favor para sacar a tal cantidad de dinero. Cuando hay un descuido por parte del dueño de la tarjeta, ¿qué hace la persona? Ya sabe el número de PIN. Ya sabe dónde guarda su tarjeta y la sustrae y va directamente a un cajero o hace una compra con una tarjeta de crédito lesionando el patrimonio económico de esa persona. O sea, no darle el número de PIN a alguien que no sea de extrema confianza. Esos son los casos que estamos viendo. Estamos viendo los casos muy seguidos donde el novio viene y denuncia a la novia, donde el padre denuncia al hermano, donde la pareja denuncia a su compañero. Claro. Me ha jurtado. O sea, en otra palabra, no confiemos ni en la sombra. Exactamente así. Y más porque el plástico es un dinero que usted tiene bajo su control. O sea, que usted le entrega esa tarjeta a alguien, le da el número de PIN, la persona va a aprovechar un descuido suyo e inmediatamente va a utilizar esa tarjeta. Ahora, otra recomendación también aquí muy importante con la tarjeta de débito. Hay muchas personas que tienen todo su dinero depositado en esa cuenta donde se maneja esa tarjeta. Por ejemplo, hemos tenido casos de personas que tienen 15 mil. Gracias. 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 Los fraudes que hemos tenido en nuestro país se han hecho a través del tipo de comercio restaurante donde la cajera toma la tarjeta de crédito lleva el skimmer y se va a un lugar escondido y pasa la tarjeta de crédito y queda su tarjeta. Ahora eso no es una exigencia en este momento en este país de que los establecimientos tengan todavía ese ratito que se mueve por todas las mesas del restaurante. No, pero ya definitivamente ya se está haciendo una costumbre hacerlo porque los clientes lo exigen, aparte de que son posiblemente comercios donde se han cometido fraude por personal que contratan. Así me pasó a mí exactamente lo que usted acaba de decir. Ahora. Cuando me hicieron el fraude la tarjeta se la llevaron a la caja. Exactamente. Hoy día ya implementaron ese sistema. Y la persona dice no, es que me van a pagar o el banco me va a devolver. El problema no es ese, el problema es que la víctima tiene que hacer un recorrido de mucho tiempo, de presentarse ante la autoridad competente a presentar una denuncia, ir al banco a presentar la reclamación y a ver si el banco en un momento dado le quiere reconocer. Bueno, a tener mucho cuidado entonces. Ese es el mensaje en estas fiestas de fin de año, ahora el Black Friday. Ahora hay una cuestión muy importante. Con las tarjetas. Ahora una recomendación muy importante en cuanto al internet y al uso del Wi-Fi. Ok. Principalmente en los centros comerciales. No haga uso del Wi-Fi en los centros comerciales. Principalmente cuando va a hacer transacciones. O sea, para utilizar tarjetas. Tarjetas o consulta de su cuenta o movimiento de cualquier situación a través de su equipo en centros comerciales porque no hay ningún tipo de seguridad. Se puede detectar. Exactamente. Hay expertos que están alrededor para robarle su información. Bueno, son públicos. Ya lo saben. No hay ninguna seguridad. El Wi-Fi hay por todas partes hoy día. Bueno, esa no tiene ninguna seguridad. Hay que evitar entrar al Wi-Fi de los centros comerciales para hacer cualquier tipo de transacción porque pueden captar su número de cuenta y su número de PIN. Subcomisionado Manuel Monome, muchas gracias. A la orden. Por pasar por acá y compartir con nosotros toda esta información. ¡Gracias! ¡Gracias!